La joven, identificada como María Victoria Cabra de 29 años, se encontraba en su sitio de trabajo en el sur de Puerto Tejada cuando quedó en medio de la persecución a un hombre que intentó resguardarse en su local. En ese momento el sicario disparó indiscriminadamente causándole graves heridas a la madre de familia. De inmediato intentó ser auxiliada, pero infortunadamente perdió la vida. Las autoridades locales ofrecieron una recompensa de 3 millones de pesos, con lo que aseguran estar muy cerca de la pista de los responsables de este hecho. De igual manera el comando departamental Cauca también nos está generando todos los apoyos necesarios. Mientras tanto, algunos sectores políticos del municipio critican las condiciones de inseguridad en la población. Pedimos una base militar aquí en Protejada, que haya más patrullaje, más militares, más apoyo. El hecho se da tras la muerte en confusas circunstancias de un preso que recibió un disparo por parte de un policía en medio de un supuesto intento de fuga que interrumpió la tranquilidad con la que se celebró en este municipio la fiesta de Navidad. Los días 7, 24, 25 hemos tenido una relativa calma. Hemos desplegado el plan Parque Seguro, cerrando las esquinas del parque y contando con el apoyo de la autoridad. Para este fin de año se redoblará el pie de fuerza en el municipio para evitar que hechos como este se repitan.